Uno puede perder el ojo, uno puede perder el brazo, uno puede perder el hígado, uno puede perder la vida. Los vientos de las tentaciones, las adversidades, las tribulaciones, hacen que sea muchas veces difícil para los jóvenes guardar la gracia de Dios. Monseñor John Klaa, nos animan estas palabras a tener como el mayor de los tesoros la gracia santificante en nuestro corazón. No abandonarás jamás el estado de gracia. Uno puede perder el ojo, uno puede perder el brazo, uno puede perder el hígado, uno puede perder la vida. Pero la vida sobrenatural no. No se puede perder la vida sobrenatural jamás. Uno tiene que conservar su vida sobrenatural a cualquier precio, a cualquier precio, y llevar una vida muy virtuosa. No podemos ceder, no podemos ceder a las tentaciones. Y si hay una desgracia, que Dios nos guarde, que Dios nos guarde, que Dios nos guarde. Si hay una desgracia de que uno cometa una falta grave, que es lo peor que puede pasar con un ser humano. No hay cosa peor. Es la cosa peor que hay en el universo, el pecado. Pero el pecado mortal es una cosa tremenda. El pecado mortal es una cosa peor que si Dios destruyera a todas las criaturas que creó. Porque Él puede hacer eso sin ofender. Mientras una ofensa grave es una ofensa a Dios que tiene en sí un mal infinito. Porque es contra un ser que es infinito que es Dios. Entonces, si uno tiene la desgracia de cometer una falta grave, inmediatamente, inmediatamente, procurar un confesor. Inmediatamente. Y poner su alma al día. Volver a la vida interior, a la vida sobrenatural. Esto es lo importante. Para que estemos enteramente preparados para el momento terrible del juicio de Dios. Entonces, terminamos nuestra palabrita. Bien, en un estado de espíritu bien diferente de la que teníamos afuera con la fiesta, la fiesta, la fiesta. La fiesta es muy buena. Porque la fiesta es un preámbulo, es una prefigura de la fiesta que tendremos en el cielo cuando llegamos. Pero para que lleguemos ahí con triunfo, con gloria, con fiesta, es necesario mantener el espíritu bien prendido, de deseo, de perfección, perfección, perfección. Bueno, ahí está la palabrita. No cabe después de eso, no cabe más nada.